Valentina Style Hello, hello, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Valentina Style Hoy vamos a hacer algo diferente Hoy vamos a abrir paquetes Tengo unos cuantos paquetitos que me llegaron y quería abrirlos con ustedes Para que vean, curioseen y me digan si les interesa que haga algún tutorial Con alguno de estos productos, me digan si les gustan o no Y bueno, vámonos a comenzar porque creo que aquí hay unos cuantos que tenemos que ver Esto me ha llegado, miren qué lindo el empaque Esto llegó así Y esto, ya sé lo que es esto Es la nueva línea de productos de Leonardo Rocco Que es el estilista de las estrellas Y él ha creado su propia línea de cuidado para el cabello Tiene el shampoo hidratante, sin sulfate Rocco oil, o sea que debe tener algo de aceitito Sin parabens Es seguro para las personas que tienen tratamiento de queratina Lo pueden seguir utilizando Y este es el exotic oil complex Me gusta el shampoo, vamos a ver qué tal huele Huele rico Ok, entonces acá tenemos el shampoo El acondicionador A ver qué más hay por acá Esto es el serum para el cabello El olor está muy, muy rico Y qué interesante Nunca había visto esos productos que fuesen seguros para personas que tienen el tratamiento de queratina Pero está interesante Pero está interesante porque ya muchísimas mujeres lo tienen hecho Esta es una cremita antifreeze Ay, me encanta el olorcito que tiene Es como una lechita Qué rico Y este señorito Es un tratamiento para el cuero cabelludo Para renovar el cuero cabelludo Para cabello más fuerte Esto hay que probarlo Lo probaré y les diré qué tal Rocco oil Me gusta el nombre, ¿verdad? Rocco oil ¿Qué más tengo por acá? Bueno, aquí hay una cajita que está como grande Y tengo el presentimiento que es Uff, sí es Miren esto Vamos a abrirla acá Mi color favorito, moradito Uff, ¿qué es esto? Uff, lala Esto es maquillaje Pero esto es una toalla Ok, déjame ir sacando por partes Que son muchas cosas Ok, ya no puedo Ok, vamos a ver el primer paquetito Que tengo por acá No quiero que se rompa Por estar sacando Ok, ¿qué es esto? Esto es de Urban Decay Urban Decay Cosmetics Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Uff, bronceador Polvo, bronceador A ver Hay Sun Kissed Y Bronze ¿Será que lo abrimos para que vean más o menos? ¿Qué tal? Ay, me gusta que son súper, súper, súper finitos Yo siempre trato de buscar cosas que Me quepan en mi maquillaje portátil Y esto está como bien finito Me gusta Ay, qué bella la presentación Miren qué lindo Es como una palmerita Este es el Beach Bronzer Mmm, me gusta el color A ver Está bonito Bronceadito Un toquecito más oscuro que el mío Que mi color natural Ok, este es el ¿El Sun Kissed es este? No, este es el Bronze Que creo que es el más oscurito Sun Kissed parece un poco más clarito Vamos a compararlo los dos Miren los colores Este es el Bronze Y este es el Sun Kissed Están muy lindos Me encanta el empaque Todo como de palmeritas Así muy Muy playerito Ya preparándonos para el verano Mmm Ah, qué más hay por acá After Glow 8 Hour Powder Highlighter Es un iluminador Dice que dura 8 horas Es en polvo Y hay un color Sin y Fireball Vamos a ver qué tal Ah, es la misma presentación de los De los coloretes de Urban Decay Miren qué bonitos A ver, será que me echo un poquito acá En la cara Soy muy loca Quiero probar todo Uy, está súper pigmentadito Mmm, ya yo tenía highlighter Y de verdad Como que dura 8 horas Porque no lo puedo difuminar tampoco Pero está bien bonito Está bonito Me gusta Ah, está lindo Es como más rosadito Naranjita Y este es más blanquito Este puede ser más como de noche Y este más como para el día Uy, tengo que probar todo esto Ok, estas son las bases Uy A ver Yo creo que yo voy a hacer una mezcla One and Done Hybrid Complexion Perfector Es Dice que mejora la comple... Como que el tono de la cara Tiene protección solar de SPF 20 Yo me imagino que es un estilo de BB Cream o base, ¿no? Ah, dice que ayuda también a que después de 12 semanas ves que mejora la piel Que queda más radiante, más firme y minimiza los poros después de 8 semanas de uso O sea que es algo que también está trabajando y ayudándote mientras te cubre con un tonito de maquillaje Ok, pero los colores están como raros Porque viene light, medium, dark y deep Déjenme abrir el medium a ver qué tal es el color Medium Miren Vamos a ver qué tal es este color Sí, definitivamente medium Pero la calcomanía de... Con el color nada que ver Así que no le hace justicia a esa calcomanía Definitivamente el medium es mucho más oscurito de lo que muestran ahí A ver Tiene un poco de un tono medio rosado Que a mí no me fascina Porque yo tengo como tonos amarillos Pero sí de verdad me se unta bien Sí minimiza los poros Porque lo estoy viendo acá en mi mano que sí Esto hay que probarlo Hay que probarlo más Bueno y me mandaban todos los colores Hay que probar todos A ver cuál es mi color de verdad A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto que tengo por acá? Uh, la, la ¿Qué es esto? Uh, ok Estos dos son oscuritos Son... Ay, estos me encantan Son correctores Concealers Hay uno dark golden Y uno deep neutral ¿Y esto qué es? Es un delineador de ojos Pero esto hay que abrirlo Porque no sé Heartless Dice el color Pero se ve como clarito Ah, y estos son Uy, qué bueno Correctores de... Para la cara Miren, está el famoso verde Que es para corregir las manchitas rojas Está el morado Está el amarillo Está el peach Para las ojeras El pink El verde también se utiliza para las pecas Ay, esto está muy chévere Para corregir Buenísimo A ver, vamos a ver el peach Peach puede ser bueno para las ojeras Mmm Tiene buena pigmentación Y sí cubre bastante Miren Miren Uh, la la Sí, cubre bien Ay, qué divertido Tengo muchos juguetitos nuevos para jugar Y hacerles tutoriales Ok, este será que lo abrimos Sí, verdad Vamos a ver qué tal estos concealers Se ven súper oscuros en la calcomanía afuera Pero yo siento que no son tan oscuros Bueno, no Sí es oscuro Yo creo que yo soy un color más clarito que este Ah, sí Definitivamente me mandaron Creo que el más oscuro Yo no soy tan oscura, señores Y queda buenísimo Voy a tener que ir a buscar el color clarito Porque me gusta cómo queda Y esto también es color correcting O sea que está corrigiendo a la vez Que está tapando A ver, qué dice Tiene peptides Es para Ben Free Cubre imperfecciones Sin que te veas como muy sobre maquillada Mmm Y no se queda en las linecitas de expresión Bueno, miren Es el Urban Decay 24x7 Glide On Pencil En el color Heartless Esto se ve como clarito Ay, esto se utiliza mucho en la línea de agua Ahí será que me pongo un poquito A ver Bueno, ya tengo como Uh 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 Me gusta Ok, vamos a seguir Uh 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 Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Oh La La Bases Yeah Ay Dios mío Rompo todo Bases, bases, bases Ok Shades 9.75 875 775 Y 1.5 Eso me duele Que puede ser como para iluminar Ok, estas son las bases Ultra definición líquidas Eh, dice que Se siente como que no tienes nada en la piel Pero transforma tu piel La piel se ve natural, iluminada Y radiante como esa piel con la que naciste O sea, piel de bebé Hmm, pues es Mmm, pues es No pesa Es virtualmente invisible Eh, tiene una Un terminado de mi mate Está fusionada con Matricile 3000 Que es un peptide Anti Envejecimiento O sea que Arruguitas Chao, chao Protege E ilumina Tiene Té verde Vitaminas Y va a cargar tu piel Con muchos Ingredientes Que La nutren Mmm, me gusta Yo creo que la 775 Va a ser la mía Mmm Wow, que linda la presentación Bueno, ya acá me puse una Déjame ponerme acá lo Esto Este es mi color Este sí es mi color Creo yo Wow, de verdad que se siente súper ligera Wow Me gusta Huele rico también Muy importante No, miren qué bonita se ve Mmm, me gusta ¿Qué más me vino? Es como una toallita A ver Una toalla redonda 100% algodón Tiene 100 Ah 1500 milímetros de diámetro Ay, qué bonita Está súper cool Me encanta que viene como con esto Para llevarla Súper cómoda Esta es de la marca The Beach People Punto com Punto a u Ay, me gusta ¿La abrimos? No sé cómo abrirla Ah, aquí Qué cool el strap Esto también me sirve para mi mat de yoga Ay, qué belleza O sea, es una toalla súper cool Redondita Perfecta como para un picnic Para la playa Para una noche en la playa Romántica Qué cool Nunca había tenido una toalla redonda Qué idea tan buena Y está súper lindo el print Creo que me voy para la playa, señores Ay, lo último, lo último, lo último Esto, bueno, esto no fue regalito Esto sí lo compré yo Porque las quería probar Que son las nuevas Touche Eclat De Yves Saint Laurent Son estas basecitas Que están por acá Yo creo que tenemos que hacer un tutorial Para que de verdad vean Cómo quedan en la piel Porque me hablaron muy bien De esta base Y del primer El primer tiene como unos destellos Doraditos Y la base Te queda súper radiante Te queda súper natural Cubre Pero no Te hace ver así Súper maquillada Pero creo que vamos a tener que hacer Un tutorial con esto también Para que vean Cómo queda en la piel Y miren, ven Lo que le dije Que queda Tienen como destellitos dorados Bueno, no sé si lo ven allí Pero definitivamente Vamos a tener que hacer Un tutorial Y miren Compré la brochita también Que dicen que es la brochita Especialmente diseñada Para esa base Con una gotita Te alcanza para todo Con dos gotitas Si quieres más cobertura Y bueno Eso es todo Espero que hayan disfrutado De esta apertura de paquetes A mí siempre me encanta Abrir los paquetes Pero nunca lo había grabado Así que bueno Espero que lo disfruten Si les gustan Denle like Compártanlo Y avísenme Para hacer más Videitos como este Yo soy Valentina Y los espero En la próxima Chao 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 ¡Gracias!